Bueno, buenas tardes a todos los invitados. Quiero darle la bienvenida a este espacio a Helen Franco, empresaria, influencer, diseñadora de modas, una persona muy destacada en el tema de las tendencias actuales de redes sociales. Helen, muchas gracias. Sabemos que hoy nos vas a hablar del impacto de las redes sociales para una cuarentena productiva en el mundo empresarial. Bueno, quiero resaltarte un poco el agradecimiento por cuenta de GCE Global Solutions y de GCE Global, pues como lo sabe todo el mundo, somos una red de firmas con presencia en América desde Canadá hasta Argentina y bueno, pues estamos haciendo este espacio con el ánimo de colaborar en el mundo empresarial, a que los clientes sigan vinculados con nuestra imagen, que se sigan apoyando de nosotros y que sigan recibiendo, bueno, todo el servicio y todo el acompañamiento que quieren. Bienvenida, Helen. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Realmente me honra muchísimo que me hubiesen tenido en cuenta. De saludos de Colombia y pues bueno, agradecida por esta oportunidad y también puedes darle la bienvenida a todas las personas que están conectados y que de una u otra manera van a ver también esta transmisión a lo largo de los días en las diferentes plataformas. Entonces, es un honor para mí. Vamos a hacer esto de un grato y también yo sé que va a ser de edificación para todos los que vamos a poder estar en esta transmisión. Gracias. Bueno, pues te cedo la palabra para que nos hables un poco acerca del impacto de las redes sociales. Bueno, yo antes que nada quería leerles, permitirme leerles algo que estuve leyendo días atrás acerca de la crisis, ¿no? Y es, y quiero centrarme en este momento, quizás en mi conocimiento surge a través de las redes sociales, surge de la misma necesidad de escoger un producto y todo surge también a través de una, perdón, de una crisis. Mi empresa, Miranda Tienda, surge de una crisis hace cinco años, así que en ese momento que estamos en crisis, digamos que ha sido un poco más llevadera porque inició en una crisis e inició con redes sociales. Entonces, quiero permitirme leer algo que leí acerca de la crisis para dar como antesalas a este tema. Según Albert Einstein, ¿qué es la crisis? Dice, no pretendamos que las cosas cambien, que siempre hagamos lo mismo. De hecho, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas, a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es decir, que la crisis nace de la inventiva. Los descubrimientos de los grandes estrategias también han surgido a partir de crisis, de algo inesperado. ¿A quién atribuye la crisis sus fracasos y penurias? Pues bien, dice, en la crisis podemos ver qué tan competentes somos. Del inconveniente de las personas y de países pueden salir grandes desafíos, así derribando la pereza y la zona de confort. Salgamos de esa rutina. En la crisis es donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento nos acaricia. Hablar de una crisis es promoverla. No hay que callarla. Por el contrario, no debemos exaltar ese conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora. Y es que la tragedia de no querer luchar o superarlo. Él dice que la tragedia más grande de la crisis es no querer luchar contra ella y superarla. Me pareció muy interesante eso que dice Albrecht acerca de la crisis. Y quiero empezar ahí. ¿Cómo podemos usar nuestros medios digitales y nuestras plataformas en redes sociales que en este momento son de gran bendición y de gran ayuda? Yo me pregunto a todos ustedes sin redes sociales en este momento. Imagínate el encierro tan terrible. No sé, ¿tú qué opinas? Pues es bastante... digamos que tienes la razón en la medida de que el hoy es la interconectividad y realmente el internet se ha convertido pues en la ventana al mundo. Lo que tú leías y las palabras de Albert Einstein son muy interesantes porque nosotros siempre hemos visto las crisis como oportunidades. Pensaría yo que en este momento la crisis es la más grande oportunidad para dar un salto acelerado a la evolución realmente. Estamos completamente de acuerdo contigo. Bueno, super. Y quería traer esto a colación. Quiero hacer un breve, una breve antesala de qué es mi empresa y cómo ha surgido a través de redes sociales. Yo tengo aquí un videíto, perdóname, no sé si quieres que lo reproduzca, creo que es algo de tu tienda. Quería mostrarlo para... Ok, dale. Como para darte la entrada a lo que vas a comentar. Voy a ponerlo, es un videíto de un minuto para que las personas lo vean en este momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿verdad? Así es, así es. Bueno, les contaba que Miranda Tienda surge hace aproximadamente ya cinco años en redes sociales, ¿sabes? No tenía tiendas físicas en ese entonces e inicia de una crisis. Yo había quedado desempleada, yo estudié licenciatura en Humanidades y trabajaba obviamente ejerciendo mi carrera y esto surge de, tú sabes que los contratos de los docentes son anuales y pues nuevamente nos renuevan, ¿no? Nos llamaron, la empresa iba a ser liderada por uno de los propietarios, de los hijos de los propietarios, así que llegó con nuevas estrategias, nuevo personal y nos dijeron algunos si te sirve este sueldo y uno como que, ok. Entonces, quedamos por fuera un grupo bastante grande, iban a contratar otro personal también y bueno, dijimos, yo dije, Dios, tenía solo el espacio de diciembre a enero para decir si continúa por el nuevo sueldo, un sueldo muchísimo menor con otra carga académica más avanzada. Y dije, bueno, yo no dije que no, pero sabía que no me iba a servir definitivamente por el costo de vida que ya tenía y por qué no iba a progresar con ese sueldo definitivamente. Entonces, ya sabía que estaba sin nada, así que tomo la iniciativa de crear mi empresa, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo, porque pues no estudié nada con referente a administración de empresa y es aquí donde quiero hacer el énfasis, que a veces nos obstaculizamos y nosotros mismos somos los que colocamos como ese pero, no sé, cómo lo haré, cómo lo hago, será que soy capaz, no tengo ni idea, pero qué rico que de una crisis podamos sacarle provecho. Algo sabemos hacer, algo podemos inventarnos, de algo podemos agarrarnos, de hecho, si no sabemos nada, hay otras personas que quizás sí saben hacerlo y podemos comercializarlo, o sea, que de una u otra manera sí podemos emprender algo. No tiene que ser necesariamente que sepamos hacer el producto, pero podemos llevar ese producto a plataformas como redes virtuales que ahorita es como el boom. Entonces, retomando la historia, nada, empiezo a investigar, a mirar videos, grandes referentes de empresarios como María Hernández, en fin, y empiezo a mirar a esta gente cómo surge del día a día, cómo empiezan desde abajo, haciendo sus cositas poco a poco, pues nada, pues me animo y digo, bueno, pero de qué voy a empezar, de empezar yo mi empresa, pues de educación no, montar un colegio, como que no. Pero tenía un arte, pero tenía un arte que aprendí heredero desde mis papás, ellos siempre han tenido confecciones, así que desde niñas sé confeccionar, me ha gustado todo este cuento de la moda, y dije, no, pues por ahí está, tenía, entre comillas, un conocimiento previo a lo que iba a hacer, así que empiezo a indagar cómo se crea una marca, un nombre llamativo, tipografía, colores, en fin, todo lo que hace de eso posible un marco, así que empiezo a mirar mi nombre, no, mi apellido, mi gusa Miranda, mi apellido Mateo, mi nombre a mi mamá, ella fue la que me enseñó a confeccionar, entonces como que todo iba a ser, iba siendo como un eslabón que se va armando, y nada, y empiezo, y ahora viene la parte más complicada, bueno, listo, tengo el nombre, tengo las ganas, el dinero. Sale uno, pues, liquidado de un diciembre, obviamente, con su liquidación, con su suelito final, y obviamente eso se va en un diciembre, un enero, así que tiene unas tarjetas, hago unas pequeñas compras, inicio a buscar el personal que iba a trabajar conmigo, inicio con una modista, solo una modista, y en ese momento son 22 modistas, es un grupo grande, ya de modistas, de señoras amas de casa que trabajan desde sus casitas, tienen su taller, en el cual le generamos también. Ahora no solamente generamos ingresos para nosotros, sino también somos fuente de empleo para otras personas y familias. Inicio yo con esa señora, con esta modista que conozco hace años, empezamos el proyecto, bueno, busco la imagen, busco unas modelos muy lindas, busco fotografía, y empezamos a hacer todo como si fuésemos los que grandes, o sea, la que marca grandes, o sea, Miranda sale al mercado, no como al lado, pues, en la casa, el pequeñito, no, o sea, Miranda se muestra en las redes sociales como algo grande. ¿Por qué estoy contando eso? Porque voy a comentar algo acerca del impacto en las redes sociales y el marketing que también se debe llevar. No teníamos un peso, no teníamos, pues, un presupuesto muy grande para iniciar, pero empezamos a tocar puertas. Yo quería que fuese en Supervisual, y Bucaramanga había, hace poco, habían inaugurado uno de los mejores hoteles en Sudamérica, Punta Diamante, tocamos puertas, nos abrimos las puertas, eso valía una cantidad de dinero, pero no, todo fue totalmente gratis. Entonces, ¿por qué voy con todo esto? Las cosas hablando, buscándolas, mirando los medios, se pueden hacer. Buscamos modelos, y todo se formando como el equipo de trabajo. Cuando sale Miranda a redes sociales, Miranda sale como una empresa gigante, y nosotros realmente era un grupo, o sea, se veía gigante, pero Miranda era muy pequeñita. De hecho, les contaba que venía una crisis. Así que si les cuento cuál fue el refriero de este día, mejor que se lloran o se ríen conmigo. Pero en fin, todo ha sido una bendición, y ha sido un progreso increíble. Cuando se lanza Miranda, no teníamos cuenta bancaria, no sabíamos cómo íbamos a enviar el primer vestido, y la gente empieza, que dónde lo compra, que dónde son. Yo atendiendo, en ese momento son cuatro niñas que atienden redes sociales, que en ese momento están trabajando desde sus casas, porque la oficina obviamente se cerró, pues debido a la pandemia que estamos sufriendo, pero las chicas siguen trabajando con nosotros desde casa. O sea, querría decir, perdona, te interrumpo en este momento para aprovechar el espaciecito, querría decir que Miranda es del tipo de compañías, no sé, voy a usar la palabra, millennial, que nace en los tiempos del internet y que se sustenta y que se ha fundamentado básicamente en redes sociales. O sea, la estrategia tuya siempre ha sido tu producto, que lo vea la gente desde la distancia, que lo analice y que lo disfrute y que ya se lo ponga, pero sin necesidad de tener un contacto físico con ustedes en las tiendas, o se ha requerido o se requerirá siempre tener ese contacto físico. Mira, cuando yo inicio, nuestra marca no teníamos pues para llevar nuestra marca. Además, aunque está pues el empuje y la verraquera y el ánimo de crear marca, hay que ser realistas. No sabíamos si iba a funcionar, no sabías si iba a gustar. Así que es una manera de llevar tu producto sin costo alguno, no tienes que pagar un arriendo de un local, de un centro comercial, ¿cierto? Unos empleados fijos, un internet y todo lo que además te impuedes, ¿no? Y no sé comer, y todo lo que lleva más tener un local al público, ¿cierto? Exacto. Así que era una plataforma ideal porque no íbamos a gastar más solo el internet de mi casa y yo era la que estaba físico atendiendo, así que la misma cosa me tocaba hacer de todo, o sea, atender redes sociales. Así que, ¿qué iba a perder? Solo lo que había invertido inicialmente. De hecho, las fotografías primeras que ustedes ven en el segundo catálogo eran una sola ofrenda porque no teníamos, no sabíamos si íbamos a gustar, así que no podíamos comprar una cantidad de rollos sin saber si este producto iba a ser. Entonces, para mí era mucho más fácil mostrar un producto, ah, bueno, me van pidiendo, voy haciendo. Así inició mirando, o sea, de cero totalmente. ¿Cómo se convierte las redes sociales en nuestro sustento de una u otra manera y la mejor ventana para ofrecer nuestro producto? Como te decía, no teníamos que invertir, mayor cosa. Y sí podíamos llegar a un número no segmentado de ciudad o una región. O sea, que con el internet podemos llegar desde la esquina hasta pues al otro lado del mundo. Así que era solo cuestión de mostrar un producto llamativo, obviamente, para que nos conocieran, que fuese impactante, y luego de conseguir el cliente, pues mantenerlo con buena calidad. Han surgido inconvenientes como toda empresa. Hemos tenido desatinos porque en ese proceso de crear empresa, aún más cuando no tenían idea que era una empresa, cómo se sostenía una empresa, cómo llevar una contabilidad desde la gasolina o desde la factura más grande hasta la factura más mínima, no teníamos ni idea. Así que todo esto es totalmente empírico. Ya después llega, obviamente, personal especializado como contadores públicos a apoyar esto, pero cuando ya la empresa se consolida más. Entonces, era mi mejor plataforma. Iniciar en redes sociales no me iba a costar absolutamente nada, solo que tenía que salir con un producto al mercado totalmente llamativo porque es darle confiabilidad al producto. Obviamente que para las mujeres en general, porque nuestra línea inicia con solo mujeres, ahorita les cuento cómo va ampliando su portafolio. Y me acuerda de algo de un nuevo producto para que quizás, entre tanto que quiero contarles, se me pasan. Ok. Se nos, cómo se nos facilitan las cosas. Y tú no te imaginas, cuando hicimos la primera colección, ese día se fue la luz. Y quedamos como, ¿qué estará pasando? ¿Está gustando el álbum? Porque se sube a Facebook, que fue nuestra primera plataforma en ese entonces. Y no teníamos ni idea y todos angustiados. ¿Está gustando? ¿No está gustando? El fotógrafo estaba en mi casa. Y decidíamos, Dios mío, ¿está gustando? ¿No está gustando? Bueno, al día siguiente, mentira, llegó como a las 12 de una, nos levantamos, ¡ay, podemos ver! La gente, ¿dónde consigno? ¿Cómo? ¿De dónde son? Y entonces, ¡guau! Eso es un boom. No teníamos ni idea. O sea, esa bolita con la que estábamos jugando realmente no era un juego, sino era algo realmente. De hecho, en ese momento yo me miré atrás y digo, Dios, ¿a qué hora hemos crecido en medio de la nada? En medio de no tener un presupuesto y en medio de dónde se empieza. Ahora en el momento de crisis. Ah, bueno, listo. Empezamos a crecer, empezamos. En ese momento llevamos más de 32 colecciones. Impresionante. Justamente una tras de otra. Muchísimas. Hemos tenido reconocimiento, gracias a Dios, en diferentes cadenas, también radiales, regionales, de televisión, nos han llamado y nos valoran quizás ese trabajo, ese emprendimiento. Y como te decía, iniciamos con una sola movista, ella aún continúa con nosotros, la señora Ángela, y se han ido, obviamente, ingresando nuevo personal. Tenemos un taller también, ahora tenemos línea de hombre, pero realmente la dirige mi hermano, pero es también una línea familiar. Él es el líder de esta marca como tal, realmente. Así que a él le pertenece en este momento esa línea, pero es una línea familiar. O sea, cómo se van uniendo personas ajenas a la familia, también para mi familia, también cómo ven una plataforma más. Así que, pues nada, yo considero que para mí las redes sociales han sido un uso de bendición. Todo ha sido cómo lo he dado y cómo he ido dando a conocer mi producto. Luego, para responder tu pregunta acerca de si era necesario tener tiendas físicas, bueno, en este momento ya es más fácil. Cuando inicié hace cinco años, y unos años atrás, la compra por internet siempre daba miedo, ¿no? Y estábamos un poco al rechazo y nos absteníamos. Me va a llegar, es confiable la página. Peor aún, ¿será que el producto que me ofrecen sí es de calidad? Entonces, lo veo muy bonita, pero me va a llegar choneto, me va a llegar con la misma tela, no me va a armar igual. Y aún más cuando hablamos de prendas, ¿no? Entonces, no me va a quedar igual. Y bueno, y las mujeres siempre con ese recelo, porque era un producto netamente femenino al principio. Entonces, era obviamente las asesoras cuando empiezan a trabajar conmigo, cómo crear confiabilidad al producto, que somos una empresa seria. Así que teníamos que generar un contenido que puede ser llamativo y confiable. Yo soy cristiana, así que mi comunidad es muy grande y Miranda empieza a expandirse por toda la comunidad. Y no solo empieza a expandirse para mi red, o sea, como tal, sino también cómo generar ingresos y venderlos por catálogo. Es decir, Miranda, hay un grupo de mujeres, se llama Mujeres Exitosas, los cuales venden nuestro catálogo también vía internet. Es decir, se envía el catálogo por PDF y estas señoras desde sus casas, como las tradicionales revistas de cognitivos. Total, así venden también nuestros productos desde casa. Pero se genera como, obviamente también por el prestigio que Miranda tuviese un punto de atención, ¿no? Y también por confiabilidad. ¿A dónde me puedo yo referir si me lo quiero medir, si quiero probármelo, si quiero si realmente esa marca es prestigiosa? Entonces, al principio tocábamos usar a esa cámara de comercio para que viera que éramos legales, en fin. Así que nos tocó surgir en el momento que era difícil comprar por internet. Sin embargo, creamos eso, esa confiabilidad entre el cliente y empresa. Pero ¿qué hicimos eso? Tiempo, dos años después, empezamos a probar en qué ciudad. Obviamente, pues, Bucaramanga iba a ser la ciudad más exactamente. Estamos en pie de cuenta. Inauguramos la tienda y en menos de un año colocamos otro espacio en Cartagena, en la ciudad amurallada, que también fue un logro el año pasado. Así que ya sería nuestra segunda tienda. Y, pues, bien, así han sido nuestros inicios. En este momento íbamos a iniciar con una tienda en Barranquilla. Algo pasó, no pudimos llevar los papeles a tiempo. Y a la semana cae esto de la pandemia. Gracias a Dios, no alcanzamos a hacer contrato de arrendamiento para este nuevo local. Yo sabía cómo hacer sus cosas. Pero, de hecho, cuando remodelamos esa tienda, la primera tienda, me entregaron obra el 18, más o menos. Y nos dijeron que teníamos que hacer toque. Queda el 20 y algo aquí en Colombia, el 21 de marzo, creo que era, 20 de marzo. Así que le invertimos a nuestro negocio para permanecer cerrado. O sea, esto está allá lindo, pero cerrado. Entonces, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Eso hace dos meses. Y dijimos, wow, cojamos algunas prendas, llémonos para la casa, hagamos fotos, hagamos promociones. Y dije, bueno, nosotros venimos de redes sociales, ¿por qué nos vamos a parar? No, seguimos trabajando por redes sociales, hicimos promociones. Y seguimos, dijimos, bueno, ahora hay que mostrar un nuevo producto. Estamos sacando promociones. Lo nuevo que lanzamos, nueva colección para madres, y ha sido un éxito, la gente sigue comprando. Las mujeres, trabajamos en un producto femenino, así que, por lo tanto, las mujeres siempre vamos a estar en ese consumismo. Bien por nosotros, que es adiós. Y seguimos trabajando con esto. Además que se siguen celebrando cumpleaños en casa, entonces, por ejemplo, es el Día de la Madre. Y son fechas en las cuales siempre vamos a querer tener nuestros seres queridos con prendas lindas. Entonces, hemos estado ahí tratando de puntear, 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 de no dejarnos llevar por la crisis. Porque obviamente fue difícil decir, acabamos de remodelar un lugar, el otro en Cartagena está cerrado, mercancía ya quieta. Y venimos y remodelamos uno y está totalmente quieto. De hecho, no es un local propio, son arriendos como tal. Y es aquí donde quería mencionar algo. Yo he ido hablando ya en las diapositivas, no las hemos ido colocando. Yo te las he ido poniendo. De hecho, tengo aquí para el público una que dice Sweet Home Miranda. Creo que es uno de los nuevos productos. También tenemos un videito ahora para mostrártelo. Pero bueno, te voy a interrumpir un momento para leer una pregunta de la persona Tefi Gómez. Y también para hacer un comentario que consideraría podía verse al lugar. Desde lo que nosotros hacemos como GC Global y lo que tú nos cuentas en tu historia de empresaria emprendedora, pues hace parte de las realidades no solamente de Colombia, sino de muchos países a nivel mundial. Casualmente, ayer y la semana pasada hemos tenido conferencias con otros profesionales. El día de ayer hablábamos de un tema de diseño gráfico y estrategias de posicionamiento y demás. Y efectivamente, el negocio o la empresa que tú tienes, la compañía Miranda, es de ese tipo de empresas, digamos que hagámosle similitud con las grandes marcas como Nike, como Puma y demás, que han tenido que reinventar. Bueno, ya han venido haciendo un proceso de reinvención a que efectivamente algunas personas no quieren ir a la tienda física, sino quieren comprar los productos por internet. El desafío de lo que es ropa está dado básicamente en lo que te dices, en el tallaje. Que una cosa es como yo veo el producto en la internet, en las fotos, en la página web, en el Instagram, y otra cosa es como lo veo cuando ya me lo puedo medir. Entonces, ese es el desafío que hay. Sin embargo, hay ejemplos muy interesantes como tiendas chinas de AliExpress, que ya han desarrollado unas plantillas de tallaje que entendería yo, y por lo que dicen los expertos es que la persona es capaz de mirar esa plantilla y en el momento de comprar la prenda, como definir, ubicarse cuál es la que le corresponde, y han avanzado muy bien. Pero tú estás en la situación en que precisamente el mismo mercado está obligando a que muchos negocios como el tuyo, bueno, pues seguramente la tendencia será irse muchísimo mayor en porcentaje al internet, a las redes sociales, como tú lo estás definiendo, que a lo físico. Claro, entendería yo que en ese momento ya las tiendas se convierten más como en una vitrina para que, bueno, la comunidad que está cercana a las ciudades donde tienes tu negocio, bueno, vaya y lo compre de primera mano. Pero sí, en estos tiempos de aislamiento, efectivamente la gente va a querer, y como tienes muy buenos productos, muy buenas marcas, seguramente va a querer, y lo que tú dices, que siguen comprando por internet con esa bendición y suerte que has mencionado y que, bueno, sí hace parte. O sea, te felicito que de todas maneras arrancaste en las plataformas virtuales y sigues en las plataformas virtuales. Imagino que seguirías evolucionando porque, pues, bueno, a todas las empresas nos ha tocado evolucionar. Te voy a leer la pregunta de Tefi Gómez. Dice, hola, Ellen. Primero, felicitarte por siempre estar a la vanguardia como empresaria. Mi pregunta es, ¿qué tan bueno es pagar publicidad en redes sociales o qué estrategia se da para conseguir seguidores sin pagar en Instagram, Facebook y esas redes sociales? Perfecto. Bueno, en este momento, las redes sociales es una plataforma, una vitrina, y es de acceso, pues, general. Nuestro contenido y el contenido que tú subes, que yo subo como empresa, tiende a verse en desventajas, ¿no? Para de pronto responder más concretamente, sí es oportuno pagar publicidad para que te vean. Es la palabra. Si tú quieres que te compren, necesitas que te vean. El hecho de que tú subas un post, un catálogo, un álbum, dicha publicación, no significa que todos te van a ver. De hecho, gran minoría te ven. O sea, no es gran mayoría, sino gran minoría de tus seguidores te ven. Ahora, si la minoría de tus seguidores, aquellos que, entre comillas, están atentos a lo que tú publicas y te interesa seguir tu producto, tu página, bueno, tu perfil, ¿qué será de aquellas personas que no tienen ni idea, no te conocen? Entonces, sí se hace necesario pagar publicidad. Lo importante es que te documentes. De hecho, hay varios tutoriales en los cuales te enseñan a cómo segmentar. Segmentar es cómo agrupar ciertos sectores. Es decir, no necesito que me vean hombres, entre comillas. Necesito que me vean las mujeres de determinada a determinada. Si mi producto no puede salir de mi país o de mi región, pues segmento a dónde quiero llegar. Si quiero que las personas que normalmente están buscando vestidos, pues a esas personas primero les va a salir la publicación. Así que sí es oportuno en esta época pactar con publicidad. Además, puedes hacer otras estrategias de mercado en redes sociales y es generar contenido. Es ahí voy. Creo que hay una plantilla acerca de los tips de Helen. Cuando inicia la pandemia y este aislamiento, realmente siempre he sido una mujer muy recursiva y me gusta estarme moviendo. Sin embargo, es al miedo, ¿no? Al fracaso, al miedo, la derrotas. Eso siempre va a estar. El problema no es que te llegue el miedo de cómo voy a afrontar la crisis, sino cuánto tiempo ese miedo está en mí o qué me impulsa ese miedo. Así que inicio con algo que se llama los tips de Helen, que no tiene nada que ver con moda. Y yo dije, bueno, ¿cómo le voy a ofrecer a mi público? ¿Cómo voy a tener a ser público entretenido que me está siguiendo? Si en este momento la gente no va a querer comprar, si está ahorita desangustiado, ¿qué va a pasar? Bueno, estábamos en un choque de, entre comillas, tratar de asimilar lo que estaba pasando a nivel mundial. Así que inicio con los tips de Helen un contenido totalmente diferente para mis redes sociales y es la idea de enganchar a mi público y al público nuevo. No todo el mundo va a compartir tu contenido, pero esta clase de contenido sí. Hacíamos mascarillas, cosas para hacer en casa, que ejercicios motivacionales. De hecho, también hicimos contenido acerca de cómo llevar las deudas en este problema, pues, crisis mundial. Y nos documentábamos que los bancos estaban dando espera, que podías hacer. Al principio no teníamos muy en claro qué hacer con esos problemas de arrendatarios. Lo que hacíamos era buscar, buscar y tratar de dar algunos tips. Así que la gente empezaba a preguntarnos, empezaba a decirnos, Helen, ¿es verdad? Claro, mira, si estás con tal banco, ellos están dando prórroga de dos meses. De hecho, algunos te congelan la deuda y te la mandan al final. Otros lo que haces es un tiempo de gracia. Así que era un contenido totalmente diferente a cómprame, cómprame, cómprame. Obviamente, en mi interés estaba vender mi producto, pero de una u otra manera tenía que estar en el mercado con algo que fuese también alentador para mi público y para la gente que me seguía. Así que la gente compartía ese contenido, más cariores faciales, cuidado personal, en fin, y de una u otra manera me estaba ayudando a impulsar un nombre y una marca. Porque si tú compartes esto, quizás no me has comprado algún producto, pero tu familiar o tu amigo que está viendo lo que estás compartiendo, me va a ver, me va a conocer. Así que era una estrategia bajo de cuerda, como coloquialmente decimos, que nos iban a conocer. Así que generar contenido, hacer sorteos, llamativos, unirte con otras empresas, hace que una posición también de marca, que podamos posicionar una marca, no solamente con el contenido que hagamos, de vender nuestros productos, sino también generar un contenido totalmente diferente, que sea apetecedor y que la gente diga que tenga un valor agregado en nuestro contenido. Es lo que realmente yo te podría como decir. Ok, gracias. Sí, de alguna manera, con tu posición como influencer, entendería que eso es lo que hacen los influencers, ¿no? Generar contenido que de alguna manera lleve a una información general y en otros casos, bueno, a la compra. Está muy bien la pregunta. Tengo otra pregunta de Diana Ramírez. Entonces, dice Diana, ¿cómo poner una empresa de servicios intangibles a producir por Facebook e Instagram? Ya que un vestido es una prenda algo tangible, pero ¿cómo si fuera un servicio? Bueno, yo diría que tú tienes que hacer alianzas si tu producto es nuevo en el mercado, ¿no? Porque de pronto tu empresa tiene una trayectoria muy grande. Pero vamos a hablar nuevo en redes sociales. Para mí hay que hacer como unas posibles inergias, unas posibles estrategias de mercado. Es ahí cuando los influencers llegan a darnos la mano. Nosotros perdimos redes sociales, nuestras redes sociales que llevamos una cantidad de seguidores hace dos años, así que esta cantidad de seguidores que tenemos en el momento es nuevamente que inicia, o sea, como una segunda etapa en redes sociales. Estuvimos flaqueados en nuestras redes sociales. Entonces, un día normal, llegamos a prender nuestros equipos y estábamos en cero. O sea, nos habían dejado en cero. Así que iniciar fue algo totalmente complicado. Así que sí se puede hacer. Quizás eres nueva en el mercado, dices que tienes un producto intangible, pero todo está y todo se reúne. Todos los productos intangibles o productos quizás de diferentes, la canasta familiar. Puede ser la canasta familiar es lo más fácil, entre comillas, de vender, ¿no? Y lo mismo tecnología. Pero productos intangibles o productos que tú puedas llevar o de primera a segunda a tercera necesidad, lo importante es que tú lo des a conocer y des la necesidad de tu producto o de tu servicio. No sé qué empresa tienes de pronto para ser de pronto como más específico mi ejemplo, pero si hablas de pronto de, no sé, de seguro de vida, seguro de carro, vamos a hablar de alguna especie de servicio, ¿no? O de un servicio, algo que no puedas comercializar como tal. Lo importante es que tú creas la necesidad. Es decir, que tu producto, tu servicio, a mí me interese. Yo lo necesito. O sea, lo que tú me estás vendiendo, yo lo necesito. ¿Cómo tienes que hacer crear esa necesidad en mí? Pues bien, empezar, iniciar a crear ese contenido y empezar a exponerlo de una manera que tenga credibilidad y apoyarte también en algunos influencers o hacer estrategias con otras marcas. Yo hago esto. Se llama cómo estudiar posibles sinergias, cómo crear alianzas con otras empresas que quizás ya van más adelante, o influencers que también tienen una cantidad de público. ¿Cómo yo puedo decir y hablarme con X persona? Mira, si yo pacto contigo esto, hacemos un intercambio, tú publicas esto, yo te doy, para que esta persona que va más adelante pueda llegar a ofrecer nuestro producto. Yo te diría, porque quizás no sé a qué servicio te refieres, pero si es un servicio de salud o algo, todo tiene salida por internet, absolutamente todo. De hecho, quería comer algo en los restaurantes. Yo tengo varios amigos que tienen restaurantes. Decía, pero ¿cómo vamos a hacer? No podemos. Sí se puede, o sea, no puedo decirte, darte soluciones en todas las áreas, porque quizás no tengo, obviamente, esa información y tampoco tengo la experiencia en todas las áreas, pero como emprendedora, sí. ¿En dónde está? En tu creatividad y cómo exponer tus servicios. ¿Cómo vas a crear necesidad en tu público? Ok, muchas gracias. Importante respuesta. Estamos claros que sí, y que efectivamente la estrategia de redes sociales creo que es de las estrategias más ganadoras y muy importantes a la hora de usar en estos tiempos por aquello de la visibilidad. Voy a correr el videíto que veo aquí, que dice Sweet Home Miranda, porque eres especial, y seguimos con la presentación. ¿Estás de acuerdo? Vale. Ok, de acuerdo. Ok, es como una corta presentación. Muy bonita. Seguimos. Bueno, aquí me dice que la crisis como una oportunidad. ¿Cómo aumentar las ventas? Ok. Bueno, vamos a hablar de otro punto. Yo ya, ahorita, ahorita hacemos un recorderis, pero ya que estamos en este momento, vamos a centrarnos en el negocio. Entonces, ok, ya tienes un producto, entre comillas, posicionado, tienes una empresa, o tienes quizás un negocio que tiene tienda física, o un espacio en el cual no te conocen en redes sociales, o quizás te conocen, pero nos llegó la crisis. Que lo importante que hay que hacer en este momento es centrarnos en el negocio. La crisis está. No podemos hacer absolutamente nada, porque no depende solamente de nosotros, sino también depende de otras entes de gobierno, los cuales estamos esperando que nos den paso. Pero de ti sí depende que tu negocio surja o se quede. O sea, si alguien en este momento salimos de crisis y dice, mi negocio se quedó estancado porque pasó tal cosa, yo me atrevería a dudar hasta dónde llegó el punto, tu creatividad, tu ingenio, y tu berraquera para sacar esto adelante. Y es aquí donde me quiero centrar. Dice, cuando amanece una crisis, lo importante será que tengas claro el poco en el que tienes de tu empresa. El entorno no nos debe influenciar. Es realmente la capacidad adecuada para lograrlo, cómo salir. Así que debemos analizar nuestro negocio y qué producto estoy ofreciendo en este momento. Es ahí cuando nace Swim Home, que es nuestra nueva línea. Yo decía, bueno, ok, nuestras prendas buscan, gracias a Dios. Es una línea bastante comercial y de bastante aceptación. Pero yo tenía que innovar y renovarme con un producto que no tenía en mi mercado, que no estaba en mi portafolio, pero tenía que crear una necesidad para que la gente, si yo digo, bueno, si están utilizando en este momento tapabocas, si estamos en la casa, si estamos, quizás mi ropa un poco más formal y casual va a quedar a un segundo plano. Nace esta línea hogar, dulce hogar. Le llamo así porque estamos todos en la casa y le digo, bueno, Dios, estamos vendiendo, pero hay que iniciar, tenía arriendos por pagar y es ahí donde quiero hacer acolación. Los arrendatarios llegamos a algún acuerdo, quizás nos hicieron un arreglo financiero, gracias a Dios, que también hay que hablar con ellos y eso se puede hacer, algunos acuerdos. Y dije, bueno, son dos arriendos, son dos locales que me están a mí, tres realmente, porque está el de hombre, nos están generando pérdida. Ah, y sin contar, realmente es un edificio, mirando, es un edificio, dos locales y el edificio pues de la planta física y oficina. Es una planta que me está generando a mí pérdida en este momento porque no estoy haciendo uso de ella, ¿verdad? Claro. Solo bodega, ir a sacar y mercancía y ya, realmente es mi ingeniería pérdida. Pero dije, bueno, la fábrica puede trabajar, no pueden trabajar personas, ¿qué producto llevo? ¿Qué sabemos hacer? Pues podemos hacer toda clase, pero ellos no, no voy a ingresar, porque me decían, ¿por qué no ingresas con producto clínico? Y ellos decían, no, no lo veo tan comercial para mi público, no tendría que sacar una licitación, postularme a alguna empresa. Dije, no, eso no lo veo, no es una solución tan pronta. Así que nace esta línea para el hogar, así que el consumismo continúa y le hace la salida de baño, que es una prenda en ese momento bastante útil y la pijama, así que surge una nueva línea. Obviamente, no podía salir una línea normal, yo no quería sacar una pijama. Con lo mismo, la misma tradicional, queremos sacar algo totalmente diferente. Así que surge esta, no la hemos podido terminar de lanzar la pijama, la que salió fue la línea de hogar, salidas de baño. Y les voy a confesar algo aquí a nivel personal. Si ustedes me preguntan, ¿cómo has hecho para pagar? Los arriendos fueron totalmente pagos con la venta de salida de baño. O sea, no ha sido con la ganancia de Miranda, con mis prendas que se siguen vendiendo, sino fue algo que destinamos, destinamos a una persona, de hecho es mi hermana, mi hermana Claudia, es administradora de empresas, y ella es la que estaba a cargo de la tienda física en Pidecuesa. Entonces, ella obviamente quedaba sin trabajo, entre comillas, porque no está en la tienda para que administre. Y dije, Clau, hagámosle esto, me dice sí de una, querríamos la idea, porque yo no podía, digamos, centrar una línea nueva, porque las niñas de Miranda, las asesoras, estaban con Miranda como tal. Así que esta nena arranca, mi hermana, a vender, obviamente pasamos base de datos y empieza ella también a vender por mayor, y hemos pagado el mes pasado y el mes que se avecina, con, o sea, porque se paga mes, obviamente adelantado, con la ganancia de las salidas de hoy. O sea, fue un producto nuevo, que no teníamos ni idea, algo que no teníamos, un producto diferente, y sí se puede, o sea, definitivamente sí se puede sacar otro producto, sí se puede reinventarlo, sí podemos llegar a decir, ok, nos cambiaron las fichas del juego, ¿qué tengo para mostrar? ¿qué tengo para consumir? De hecho, ¿cómo reducir los gastos? También viene algo acerca, acerca de los reducir los gastos, pero no quiero perderme, acerca de centrarnos en el negocio, es no perder el foco, no perder los clientes, ¿con qué? Con, obviamente, con nuevo contenido, y cómo reinventarnos, cómo salir con artículos totalmente diferentes. Si mi público en este momento no estaba consumiendo vestidos formales de Miranda porque no tenía una fiesta, no tenía a dónde asistir, no tenía una reunión en la cual iba a llevar un producto, ¿cierto? Pues bien, íbamos a sacar un nuevo producto, por lo menos que me diera con algunos gastos, los gastos, los gastos, no sé si me escuchas. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Perdón, es que me hacía una llamada y dije, wow, me va a dañar la conexión. Bueno, entonces, era sacar otro producto y la verdad, lo cuento a testimonio, me llena de alegría, quizás de pronto alguno dirá, es una cosa simple, pero para mí ha sido un testimonio y una gran experiencia con un producto nuevo que quizás lo sacamos al mercado para ofrecer una necesidad. Estás en casa, te tengo esto, necesitas una salida de baño, ¿con qué te estás secando? Ok, la toallita vieja, un regalo, envía eso, una salida de baño, ok, las pijamas, se viene el mes de la madre. Entonces, eran productos nuevos y cuando mi hermana hicimos obviamente cruce de cuenta, bueno, ok, claro, que has vendido, Helen, hay tanto, no lo puedo creer. Y dijimos, esta plata la destinaba para los locales. Entonces, pues nada, es realmente, son experiencias quizás pequeñas, pero enriquecedoras como empresarias porque cada día vamos aprendiendo, cada día, cada situación nos lleva a eso, a un aprendizaje, al no quedarnos en la zona de confort porque yo hubiese podido seguir vendiendo mis productos, mis vestidos, que gracias a Dios seguimos en el mercado, de hecho, sacar conexión en este momento donde la gente sí se sigue vendiendo. ¿Por qué tú no vendes a un emprendedor o por qué sigues con lo mismo? Ellos mostrán del mismo producto porque quizás no has mostrado algo llamativo o porque quizás su contenido solo es cómprame, cómprame, no hay un contenido anexo, un valor agregado, hay lo que quizás la gente necesite en este momento. Ok, excelente, excelente testimonio, muestra realmente la audacia que tienes como empresaria, la inteligencia que le aplicas a esos negocios y también es un buen ejemplo para que los empresarios vean ese cambio, lo que tú dices, es importante reinventarse, probar nuevas estrategias y bueno, en este caso fantástico porque realmente entendiste muy bien que bueno, ahora la mayor cantidad de personas a nivel mundial inclusive están en su casa, entonces claro, en la casa uno pensaría que todo el tiempo está en pijama, pero no, sí busca estar muy cómodo y también bueno, los que están haciendo teletrabajo tienen su pijama y su ropa, bueno, normal, pero más, en teoría, más cómoda, felicitaciones, muy buena estrategia, tengo una pregunta de Connie Gómez, dice, hola, estaba viendo la red social de la marca invitada y quiero saber cómo se llega a esa cantidad de seguidores, ah, bien, buena pregunta, cómo se llega a esa cantidad, entiendo que estás por alrededor de cercano a los 50 mil seguidores, y bueno, te cuento que no fue fácil, no ha sido fácil, en ese momento es más complejo, hace unos años atrás subimos muchísimo por el impacto visual, realmente, si me preguntas cuál es su estrategia al impacto visual, las niñas y la fotografía siempre han sido niñas modelos profesionales, en este momento viene una reducción de gastos y costos y es donde entro a hacer la imagen de la marca, pero ya les cuento el porqué, pero inicialmente la imagen son niñas, modelos, la fotografía, excelente, así que iba a ser ya para que tú para que tú consigas seguidores, tiene que tener un impacto visual y que tu producto sea totalmente llamativo, no hay de otra, si te preguntase por qué sigues Time Influencer o X marca o X empresa, vas a decir porque me ofrece un contenido que me interesa, porque quizás no compro en ese momento, pero me gusta lo que me ofrece, de hecho, puedo copiar algo que me parece atractivo, no soy de las que compro, pero quizás de confeccionar, o sea que hay diferentes tipos de seguidores, el consumidor, quizás el que llega solo porque le gusta tu contenido, no te compra, pero le gusta tu contenido y es también los seguidores pasivos que son aquellos que no te compran, ok, que te siguen, pero que comparten tu contenido y que por medio de ellos, de que comparten tu contenido, van a llegar nuevos seguidores. ¿Cómo hemos sido surgientes? Yo les comentaba anteriormente que en nuestro primer inicio teníamos alrededor de 70.000 seguidores y nos robaron nuestras redes sociales, o sea que esto fue una segunda etapa en redes sociales, fuimos hackeados, no pudimos recuperarlo de ninguna manera, porque tú sabes que para que una cuenta sea pública, tanto en Instagram, tienes que tener más de los 200.000 seguidores, creo que 100.000, 200.000 seguidores, así que no teníamos cómo mandamos correos, nos dirigimos en Facebook, de hecho, estuvimos hasta en la fiscalía para denunciar derechos informáticos y esto no, así que es importante también la seguridad de nuestras redes sociales, porque de una u otra manera es como cuidar tu bóveda, es cuidar tu empresa, es cuidar tu vitrina, así como le aseguramos con chapa, puede ser con doble candado, de una u otra manera también hay que asegurar nuestras redes sociales que es nuestro negocio visible, pero cómo ganar seguidores con un buen impacto visual y con contenido que llame la atención y a esto le puedes sumar lo que mencionaba anteriormente, sorteos, alianzas, generalmente nosotros hacemos concursos llamativos con los cuales la gente llega, entonces son concursos sencillos, hay empresas también con menos seguidores o con la cantidad de seguidores de los otros, nos envían algún detalle, esto lo sorteamos en redes sociales y la condición es que etiqueten lo que compartan esa publicación, de otra manera va siendo como una especie de pulpo, nos vamos uniendo, nos vamos uniendo y va siendo pues masivo el contenido de nosotros y va generando más y más seguidores, los concursos son muy importantes, pautar también porque en ese momento no nos están viendo la misma cantidad de gente que antes, de hecho, aún pautando ya no es igual, hacer contenido en ese momento no es fácil, además, en ese momento si mirásemos cuántos jóvenes están transmitiendo, cuántos jóvenes nos van a ver, es bien complejo porque todos estamos conectados en diferentes plataformas y todo el mundo quiere hacer contenido, el secreto está qué contenido ofreces, qué producto ofreces y qué valor agregado estás ofreciendo a tu red social. Sí, bien, muchas gracias por la respuesta, yo quiero aprovechar ese comentario que hiciste tú del robo de seguidores y el hackeo de redes sociales, digamos que ahí sí para hacer un tip comercial y publicitario de GC Global a través de la network estamos trabajando fuertemente con las firmas de contadores y auditores a nivel centro y suramérica en desarrollar o más que desarrollar fortalecer el servicio de auditoría informática, ahora mismo estamos trabajando fuertemente en desarrollo de plataformas en servidores en una aplicación web interna de GC Global y una estrategia de prestación de servicios a clientes como tú porque desde el cliente empresario pequeño, mediano y grande necesita tener mucho cuidado y auditar constantemente sus servicios informáticos, su internet, sus redes sociales, en qué manera tiene custodiadas sus contraseñas, los firewalls, los antivirus y demás que hace parte del saber hacer de los auditores, desafortunadamente así como muchas personas están conectadas a internet promocionando, trabajando y queriendo salir adelante, también hay muchas personas y muchas empresas queriendo robar información, robar datos de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, contraseñas de redes sociales, entonces desde lo que hacemos como red de firmas y como empresa de servicios profesionales, si efectivamente invitamos a que bueno, las empresas nos contacten y nos busquen para que podamos desarrollarles una auditoría informática, ya ahora no solamente es auditoría de las cifras, del activo, del pasivo, de los gastos y demás, sino hoy en día con esta interconexión con la transformación digital que se está dando, es importante que no pase en situaciones como la que le ocurrió a Helen Franco, que vayan a poder capturar sus páginas web, sus redes sociales y lo que tú dices, se pierda mucho trabajo porque pues bueno, aquí estoy viendo una presentación y definitivamente múdate a internet, que es lo que todo el mundo está haciendo, se está mudando al internet. Total, mira, quizás uno peca ignorantemente la falta del conocimiento acerca de esto o quizás el no no tener esta información o una asesoría por la que tú me estás ofreciendo en este momento, quizás le coloco tal clave, eso no, realmente hay personal especializado para esto, para poder infectar, para poder de una u otra manera salvar nuestro contenido porque aparte de que te roban los seguidores, que es tu público por el que has luchado porque es duro tenerlo y mantenerlo porque nada obliga a un seguidor a que te siga, en cualquier momento lo puedes aburrir o simplemente cerró su red o no le gusta más el contenido que estás haciendo, o sea que realmente el contenido que tratamos de hacer a diario se volvió también una especie de trabajo, ¿no? No es solo que subí una foto y me parece que no tiene nada que hacer, no, mira, detrás de un tips, detrás de un video hay miles de fotos, hay miles de videos, hay luces, en fin, o sea, realmente se convirtió también en un trabajo y ahora que te lo quiten o de otra manera te dejen en cero es perder también, además, es diferente que tú llegues y revises una página con una cantidad de seguidores a una página con unos seguidores con una cantidad de seguidores menor, obviamente, digamos que la confiabilidad no va a ser la misma, ¿cierto? Entonces, qué rico que empresas como ustedes puedan ofrecernos esta clase también de seguridad, a veces uno no conoce todo el tema, qué rico que también podamos tener personal así también. Yo quería hablar para aprender un poquito de tema acerca de la búsqueda de los nuevos clientes y quiero leer unos citos porque ya hay algunas cosas que quizás ya los he hablado, ¿cierto? Pero es cómo aumentar las ventas en tiempo de crisis, ¿no? Entonces, la primera va a ser nuestros clientes que tenemos, hay una base de clientes, de hecho, yo no tenía base de clientes, ¿sabes? cuando nos roban, nos saquean, pues, tú dices esa palabra, nos dejan en cero, me doy cuenta de que Miranda era una empresa ya fortalecida con una cantidad de modistas, con modelos, con una cantidad de seguidores, pero internamente Miranda, ok, tenía sus órdenes de pedidos, sus archivos, toda la parte contable porque ya había crecido, ya había fortalecido, pero cuando miro, Miranda no está sistematizada, y yo, ah, ok, mira que toda crisis, todo problema te enseña, y es cuando digo, ah, Miranda no tiene, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a hacer un video viral, hicimos un video viral en el cual yo salí exponiendo la situación donde comentaba, pues, lo que nos había ocurrido, lo lamentable, y cómo decirle al público, seguimos adelante, Miranda, no se acaba, iniciaremos con una nueva plataforma, síguenos, y esto se hizo viral, y nada, ¿qué hicimos? Digitalizar toda esta cantidad de personas que ya nos conocía, es invitarles nuevamente a que nos siguieran, y en ese momento, si nos llegan a hackear o algo que Dios permita que esto no pase jamás, que no va a pasar, ya tenemos, entre comillas, un trabajo adelantado, ¿no? Entonces, en este momento, cuando nos pasa esto, fortalecemos nuestra base de datos, de hecho, en este momento, cuando inicia la pandemia y el aislamiento, las niñas del telemercadeo dijimos, wow, ¿qué van a hacer estas niñas? No pueden estar trabajando en redes sociales, lo que hicimos fue llevarles el cómputo a la casa, llevar base de datos, es decir, todo lo que ellas necesitaban, órdenes de pedido, trasladar como en diferentes oficinas, ya no va a ser una concentración, sino en las casas de las chicas y empezamos, vamos a digitalizar, falta el año pasado, vamos a empezar, ¿cómo aumentar nuestras ventas? Así que nuestro primer grupo para aumentar nuestras ventas iba a ser nuestros clientes, ofrecerles bonos, ofrecerles otro servicio nuevo, decirles que no van a volver a comprar, era volver a enamorar a esos clientes, porque iba a empezar, como ya es una crisis, tener un contacto con ellos, era nuestra primera estrategia, tener contacto con los clientes, y obviamente, íbamos a empezar a renegociar con nuestros proveedores y nuestros acreedores, empezamos a negociar con las personas de arriendo, con los proveedores que quizás nos dían cierta mercancía, era cómo reinventarnos y cómo reorganizar la empresa, listo, la gente va a trabajar desde sus casas, perfecto, las modistas trabajan desde sus casas, no hay problema, seguimos llevando trabajo a talleres atentos, las niñas de ventas iban a trabajar desde sus casas, no hay problema, telemercadeo, no hay lío por eso, se les lleva todo el material que necesitan para trabajarse desde sus casas, pero ahora, viene algo importante, los acreedores, las deudas, los bancos, listo, empezamos a negociar con ellos, algunas cosas se dan, otras cosas no, para también, porque la parte mental, y es aquí también de quiero entrar quizás a hablar, como cabeza de pronto de una empresa, una organización, es normal que nos sintamos, tiene todo el peso, los empleados, como voy a hacer para sostener algunos sueldos, otros quizás, bueno, ganan por lo que hacen, pero al igual la idea es que ellos tampoco se queden desamparados y empiezan también esos gastos propios, aparte obviamente de los gastos empresariales y los compromisos también tributarios y lo demás, pues bien, para poder seguir llevando y reinventando, sacar los productos, tenemos que tener una mente equilibrada o una parte emocional también equilibrada, si los bancos nos están llamando, bueno, cómo poder negociar con los proveedores, ok, vamos a sacar esto, de hecho, voy a sacar una colección, bueno, ¿qué hacemos? cuántos rollos demandan, o sea, la idea es que nuestra parte también emocional en medio de la crisis también esté estabilizada, ¿y cómo se estabiliza? Cuando tú sé que tus proveedores quizás se atormentan del arriendo, pues bien, empiezas a generar pactos con ellos, a decir, esto es lo que está pasando, vamos a reinventar, necesito esto para que también tu salud mental y emocional, como va a estar estable, también tu cabeza va a poder estar de una otra manera con fluidez, con una fluidez en idea, entonces, creo que también era otra parte importante de cómo aumentar las ventas, cuando la cabeza del equipo y cuando el personal también que está contigo, porque yo le digo a las chicas, bueno, niñas, no hay trabajo, todo el mundo para su casa, quédense quietos, cuando nos abran esto, pues miramos y se levanta esto, era una decisión fuerte, yo, de hecho, con alguna de las modistas seleccioné un grupo más pequeño y dije, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a ir pagando conforme, dijeron que sí le importa, doña Gera, en el momento que empecemos ventas y hablábamos que días con ellas no ha habido tiempo de parar, gracias a Dios no hemos parado y decíamos, nos iban a fiar y ahora las modistas tampoco, o sea, no hubo tiempo de que nos dejaran un laxo porque gracias a Dios el trabajo no ha parado, ¿en qué consiste? En reinventarnos y sacar fuerzas y que la parte emocional como cabeza, como tu emprendedor también esté estable, ¿y cómo va a estar estable? Cuando empieces a organizar también la parte financiera, la parte quizás de compromisos que puedan aturdirte y que no puedan permitirte organizar tu equipo de trabajo, si tú no estás organizado, difícilmente vas a poder organizar y reorganizar también tu equipo de trabajo, ¿cómo decirles también a ellos que van a cambiar algunas cosas? De hecho, les confieso como cabeza decir, ¿va a estar mi equipo de trabajo trabajando en casa sin una plena observación? Es difícil, no van a trabajar igual, van a estar velocha, es normal que podamos pensar esto, pero cuando delegas, cuando incentivas, con bonificaciones, vamos a tener metas claras, créeme que todo esto hace parte del aumento de ventas, porque si alguien me preguntase en ese momento, ¿y cómo aumenta? ¿Le bajo precios? Sí, hemos bajado precios, hemos bajado gratis, hemos hecho sorteos, pero todo tiene que ir ligado, o sea, todo esto aquí es un engranaje, si tu equipo de trabajo tampoco está dispuesto a lucharla contigo, a hacer estos cambios, porque a veces le tenemos miedo a los cambios, ¿no? Estamos trabajando de una misma manera, también como empresario decía, ay, ok, las chicas de mercadeo allá, no, mira, gracias a Dios, hace parte también de formar un equipo sólido, y un equipo que continúe guerreándola contigo, si tú estás mentalmente bien, emocionalmente, de seguro vas a poder transmitir eso a tus trabajadores, y de seguro ellos como también van a mantener su empleo, sus ingresos, de la misma manera van a retribuir a tu empresa, entonces esto aquí es una unión, o sea, las ventas no se dan porque no son vestidos solamente, no, también hay una chica detrás de mercadeo vendiendo, por ejemplo, un producto, recordando, si hablamos hoy, recuerda mañana, al fin pude hacer la compra, pagaste, cuéntame, no, tengo pico y cédula hoy, ¿qué se llama así, no? Tenemos como restricción de tarías, no, no lo he podido cancelar, pero mañana hoy lo cancelo, entonces aquí es un eslabón, ok, yo saco un producto al mercado, lo exhibo, lo coloco lindo, pero hay una chica que lo está vendiendo, lo está tratando de ofertar y listo, y esa chica, listo, concluyó la venta, ahora viene el paso que la fabricación, bueno, en fin, entonces, o bueno, de la fabricación, perdón, pasa a la venta, dice más como el orden, entonces esto, eso es un grupo, eso es un grupo definitivamente, no solo lo que se expone, sino también el grupo de personas que trabaja, que trabaja contigo, y es ahí cuando quise hacer referente, acerca la parte emocional, si no estás bien emocionalmente, difícilmente vas a poder sobrellevar, sobrellevar eso, y no se trata pues de que nos estemos riendo y que estemos tranquilos, no, la angustia, cuando en Colombia nos alargaron, nos descendieron la primera fase, créeme que caí y me dio depresión, y esa noche lloré, yo dije no, ¿cómo así? Y eso se acababa, ahorita que nos van alargando, esto cada vez más poco, yo digo, seguimos trabajando, mirando a no parado, y gracias a Dios, algunos proveedores ya empezaron a abrir, nos envían a domicilio, las telas, los insumos, todo lo que necesitamos, llega a bodega, de ahí sale a repartirse a las casas, entonces es, el miedo va a estar, la incertidumbre está, obviamente, pero ¿cómo podemos hacer de esta crisis nuevas oportunidades y fortalecer, obviamente, nuestra parte interna como cabeza de un equipo y obviamente a todo el personal que está con nosotros acompañándonos en este proceso? Gracias, digamos que haciendo algo muy corto de lo que tú dices, para mí sería como que tú has convertido el miedo en una motivación. Tengo una pregunta de Carlos Esteban Zanabria, dice, tengo una empresa de contabilidad y mis redes sociales no trabajan muy bien para mí, ¿qué debo hacer? ¿cómo debo publicar? Bueno, es una parte contable, yo creo que es de los servicios que la mayoría de empresas necesitamos, yo les comentaba anteriormente cuando yo ni siquiera tenía ni idea, llevaba esto empíricamente, hasta cuando al momento dije, no, Miranda es una empresa ya legal, yo no puedo llevar todo, no lo puedo llevar, llega un grupo, yo lo que considero es que debes empezar a hacer una especie de directorio con posibles clientes y empresas que quizás tú no tienes idea que no tengan contador o que no tengan ese servicio al público, lo que debes empezar es a pactar publicidad, yo recomendaría cómo empezar, quizás ofrecer el servicio es, no sé si tú pudieses empezar a ofrecer tu servicio y vuelvo a crear la necesidad, como unos tips financieros, cómo empezar a economizar en casa, la idea es que te conozcan, si tú eres la cabeza, eres la imagen y tú eres el generador de ese proyecto, pues bien, sal al mercado, quizás vas a ofrecer y vas a dar una pequeña información porque tampoco se trata de que salgas a dar toda la información sino que des un abreboca de tu servicio, de tu conocimiento y esta persona te va a buscar y va a necesitar de lo que tú sabes y de tus asesorías financieras y contables, yo diría que empezaras a generar un contenido acerca de reducción de gastos, cómo llevar y son cosas, mira, que es muy sencilla, pero si tú piensas a generar un contenido en redes sociales porque estamos hablando de redes sociales y que te des a conocer y a conocer también tu servicio contable, si tú piensas a, por ejemplo, si tú a mí me explicas, si tú a mí sales en redes sociales con un contenido, cómo reducir costos en este tiempo, cómo ampliar, bueno, cómo organizar si tengo ya quizás una pequeña empresa o si tengo un negocio, cómo organizarlo, es cómo empezar a, perdón, a organizarlo y a reubicar algunas cosas, si tú, por ejemplo, sales con un video diciendo, tienes una empresa, ya sabes cuántos empleados tiene, cuánto gasto tiene o cuánta materia prima, la idea es que tú salgas a ofrecerme algo, no tienes que salir a darme toda la información, ¿por qué no? Pero si tú me picas con algo, tú me dices, oye, sí, ven, yo ofrezco este producto pero no tengo, no tengo, no sé, un software, no tengo una asesoría contable que me pueda explicar cuáles son los datos que estoy teniendo, cuál es la ganancia neta, es decir, no conozco todo el área, no sé qué servicio nos puedas ofrecer o qué información, pero seguro que si tú sales a redes sociales ofreciendo el conocimiento que tienes, de esta manera, de seguro te va a llegar muchísima gente, de hecho, yo sería una, o lo que me ofrezca, no es que me van a ofrecer este software, o bueno, mira, para que quizás declara renta de esta manera, pero mira, se te está yendo quizás unos gastos por otro, o sea, la idea es que tú ofrezcas tu conocimiento y que sí, armes tu plataforma, no sé si ya tienes tu red social, pero si no la tienes, es tiempo de iniciarla, es tiempo, o si quizás de pronto, bueno, tienes que ser tan bueno para hablar en público, créeme que todo el mundo después de una palabra, al principio, nos es un poco molesto hablar, no somos tan fluidos, nos da nervios, es normal, pero tienes el conocimiento, me imagino que eres contador público, así que tienes la herramienta, o sea, sabes del tema, vas a poder dar una información productiva, generosa, sustanciosa, trata de documentarte, infórmate cómo es el cuento de redes sociales y sal, sal al público, la demora de que te conozcan y que adquieran tus productos es ahí, yo creo que es más quizás el tiempo en el tomar la decisión de salir en redes sociales a que la gente inicie a seguirse y inicie obviamente a tener tus productos, es más el miedo y la abstinencia del no ser capaz o será que lo mío sí puede salir al mercado, absolutamente todo, los servicios pueden salir al mercado con el mismo interés, es cómo lo lleves y cómo atrapes a un público. Ok, muchísimas gracias, bueno, pues me queda darte las gracias por tu participación, muy importante el tema que nos has tratado hoy, gracias por compartir con, bueno, con nosotros, con GC Global, con nuestros seguidores, con tus seguidores y bueno, con las personas que están buscando una luz en el camino en el momento de avanzar en la situación que estamos teniendo. Ya para terminar, bueno, pues te invito como que nos hagas conocer un poco de tus redes sociales, de tu información en internet y bueno, yo pensaría que como un tip final o una conclusión de esta conversación tan interesante y bueno, me queda darte las gracias por el tiempo y por habernos acompañado en este espacio. Claro que sí, claro que sí, bueno, por ahí me despidiendo, había una diapositiva que decía módate al internet, como estamos hablando de eso acerca de redes sociales, ayer precisamente que iba conduciendo, escuché la W y estaban entrevistando a una chica acerca de las redes sociales y ella decía, una chica de creo que 19 o 20 años y decía como el producto que el papá hacía y que comercializaba, es decir, que vendía en la calle de masas para hacer arepas, masa para pan de yuca, buñuelo, en fin, es un señor que vende esas chocitas que llamamos tradicionalmente Colombia, esas carretas, obviamente, se paraba todos los días a vender, no puede hacerlo porque estamos en aislamiento, esta chica obviamente con sus redes sociales no muy conocida empieza y no tiene ni idea porque ella decía y la entrevistaba, no tengo ni idea que más utiliza mi papá, bueno, en ese momento ya me estoy empapando un negocio y es ahí donde quiero también hacer énfasis quizás algunas personas que nos ven no tienen un producto, bueno, yo veo en las redes sociales una alternativa o veo quizás un medio para seguir adelante o generar un ingreso adicional porque quizás no es solamente el sustento puede ser el sustento totalmente de nuestros ingresos pero también puede ser un ingreso adicional de una tal persona vende tal producto en mi familia hay un arte bien como yo quizás no voy a fabricar porque en ese momento no me siento a confeccionar yo tengo un grupo que hace esta clase de producto pero bien en mi familia hay alguien que vende esta chica lo que hizo fue tomar el producto del papá hacerle un logo se muda muda del internet lo que hace es mudar el producto del papá ella contaba ayer y a mí me agrava alegría escuchar ese testimonio decía son simples masas decía ella son simples masas de arepa solamente para armarlas para cocinarlas masas para empanadas masas para pandellutos porque no todo el mundo tiene la cocción exacta lo que hice fue venderlas empezar a comercializarla por mis redes sociales la gente hay ricos y para el desayuno de hecho ya nos hacen pedidos de tiendas de supermercados una empresita que ha surgido en dos meses una chica que no tenía de hecho ella decía y lo mencionaba se le entrecortaba la voz y la chica decía de una u otra manera hasta pena me daba ver a mi papá durmiendo en la calle y yo decía wow y ahora como lleva eso nos da nos damos abasto ahora gente también lo que nos hace es comprarnos la docena de las masas las vende o sea mira como un pequeño emprendimiento como puede llegar yo me imagino que esta gente si continúa así va a ser de esto una gran empresa así que es usar el conocimiento ya si eres quizás profesional en otra área o si tienes una empresa intangible o quizás una empresa de servicios bueno no sé mudate al internet infórmate documentate estrategias de mercado de hecho instagram arriba si tú ingresas a instagram aparece una sombra azul en el cual dice estrategias no literalmente pero dice estrategias para combatir el COVID-19 tú ingresas y te dan una cantidad de estrategias de qué hacer cómo comercializar tu producto así que información es lo que hay si hay manera la economía obviamente se ha afectado a nivel mundial pero créanme que el consumismo va a seguir y la necesidad está en adquirir diferentes productos unos más que otros me imagino como todo pero en nosotros está cómo exponerlo cómo llevarlo al mercado así que les invito a que utilicemos estas redes sociales y plataformas como un medio en el cual podemos exponer nuestro servicio así que pues nada espero que les haya servido algunos tips agradezco infinitamente la invitación muy honrada por haberme tenido en cuenta el tiempo obviamente se hace corto pero bueno agradecida con ustedes por tenerlo en cuenta por la linda invitación y por el trabajo y la labor también que ustedes hacen al invitarnos para que la gente así nos podamos unir y podamos aprendernos unos de los otros así que nada pues estoy en redes sociales mi tienda está en Facebook como Miranda Tienda by Helen Franco y en Instagram estamos como Miranda Raya Piso Tienda así que nada encantada de este espacio gracias por concederlo pues siempre es servicio de ustedes sé que son una gran empresa al servicio también de la comunidad es muy lindo el contenido que ustedes también generan es muy enriquecedor y pues nada a la orden siempre pues de de esta hermosa empresa muchas gracias muchísimas gracias sí sabemos que contigo contamos recuerdo unos años atrás creo que nos acompañaste en un programa que hacíamos en Colombia a través de si tiene dudas no lo dude consúltenos sé que eres muy querida de una de las socias de nuestras firmas y bueno esta también es tu casa esperamos volver a contar contigo en otro momento muy interesante la información gracias por tu tiempo y bueno seguimos en contacto gracias a todas las personas que nos siguen saben que se les quiere mucho como clientes como socios como partícipes de GC Global no olviden visitar nuestra página www.gcglobalsolutions.com nuestra matriz gc.global gracias a los socios que han estado conectados por Zoom de manera privada y bueno a todos los seguidores que tenemos en redes sociales y bueno seguimos seguimos contactándonos y y y viéndonos por este medio gracias que estén muy bien